La alegría terminó siendo Albiazul en el clásico sub-18 femenil, porque en Suazua, en la casa de Tigres, Rayadas aguantó con una jugadora menos durante casi todo el partido y terminó ganando el punto extra en los penales. Fue 0-0 durante los 90, Rayadas jugó con 10 jugadoras desde los 15 minutos por la expulsión de Natalia Estrada, luego de una falta a Deiris Ramírez, era la última jugadora, el último recurso, así lo vio el árbitro del partido, le mostró la roja y directamente a aguantar. Un partido peleado, disputado, no fue muy vistoso, la verdad, como todo clásico, no se esperaba menos, pero si Tigres recién empujó en los últimos 15 minutos, bueno, no le alcanzó para incomodar a Sandra Guillermo, que al final terminó siendo la figura de este partido, porque le detiene el último penal a Natalia Muñoz. Deiris Ramírez también mal logró su tiro, la tiró afuera, ni siquiera en bocolar con la goleadora, pero el punto termina siendo para Rayadas, que 0-0 en los 90, y el punto que otorga la categoría sub-18, recordemos que más allá de cómo termina el encuentro, hay un punto extra, lo termina ganando Rayadas, así que, la alegría por aguantar con 10 y por conseguir esa unidad desde los penales. Yo los invito a estar pendientes de las redes sociales de 11diario MX, 11diario.com, el reporte desde Suazua, con Matías y Lauri.